La salud del presidente es un asunto público, es decir, si hay un problema de presión, si hay un problema de adicción, cualquier tipo de problema que tenga hoy Gustavo Petro, en ese sentido quiero decir, debe ser público, es un asunto público. Es que yo le agrego a lo que reclama Diego, Diego dice el presidente debe actuar con dignidad, de manera ejemplar, pero especialmente debe ser responsable y la responsabilidad implica cumplir con sus funciones y no lo está haciendo precisamente por eso, porque es que cada incumplimiento, cada desaparición, pues tiene un costo final, ¿no? Y es toma de decisiones se dilatan, menos coordinación interinstitucional, menos capacidad de respuesta en los problemas, etcétera, etcétera. Pero yo a eso le sumo otra cosa, Vicky, le sumo al presidente, creo que llevamos 22 viajes internacionales, es el presidente más viajero de la historia de Colombia y lo que, entre otras quiero decir, ha ido más veces a Europa que al Chocó, ha ido más veces a Europa que a Guajira, ha ido más veces a Europa que al Amazonas. Es decir, ¿dónde está su interés por la Colombia profunda, como le dice? ¿Dónde está su interés por las regiones? Es decir, este presidente se dedicó a vivir la vida buena, ¿no? La vida sabrosa, como decían ellos. Y a eso súmele, además, el Twitter. Está más tiempo en Twitter que gobernando. Todo esto sí tiene un... todo esto al final se suma en una cosa y es, Gustavo Petro no está gobernando bien. Y yo creo que los colombianos tenemos que exigirle responsabilidad a Petro. Ahora, estamos ante un... a un presidente que vuelvo, repito, tiene una actitud infantil, porque ante los errores no asume responsabilidad, se victimiza, justifica, se excusa, exactamente como lo hace un niño y solo cuando usted es adulto empieza a entender la responsabilidad, asumir las consecuencias de sus actos. Petro eso no lo entiende. Pero eso, además, lleva entonces a ver los problemas que hoy estamos viendo. Es que yo sí quiero recordar una cosa. Como Colombia está siendo conducida, no va bien. Gustavo Petro hizo un discurso el 7 de agosto. Yo al día siguiente en el Congreso se lo desmentí frase por frase y con cifras concretas le demostré que el país que él nos describe es un país que no va bien. No es como él dice. En solo el tema económico ya hablé del tema de seguridad, pero solamente el tema económico quiere decir dos o tres cosas. La primera, que a propósito fue otra mentira de Gustavo Bolívar en el debate de semana de candidatos a la alcaldía, es la inflación. No es verdad que la inflación ya esté en un dígito, como dijo Gustavo Bolívar, ni es verdad que ya haya cedido o lo hayan vencido, como dice Petro. Por el contrario, entre junio y julio hubo un crecimiento, o sea, una aceleración en el crecimiento de precios. Pero además, con la subida de gasolina que ya va en 4 mil pesos y nos anuncian que el diésel va a subir, lo que vamos a ver es una inflación además asociada al costo del combustible. Segundo, las importaciones bajaron en 16%, las exportaciones en 6%, el transporte además de la inseguridad que tiene hoy las carreteras tienen crisis o dificultades adicionales, los más pequeños se están quebrando. Pero además, el crecimiento económico está previsto para 0.9% en el 23 cuando el año pasado estaba previsto en 1.3 por el Banco de la República, ha venido cambiando, es decir, podría darle mil cifras de cómo este país no va bien. Así que, ojo, que el presidente se desaparezca, viaje tanto y que además se dedique a gobernar por Twitter, claro que tiene consecuencias graves para los colombianos.